Yo soy cocinero, presto atención, cuida con los melo, tu alimentación. Yo quiero golosinas, es tan fenomenal, no tienen vitaminas, pero me da igual. No seas caras duras, sabes que no adentro, con mejor de la es un melón. Legumbres, cereales, bélgulas y pescado, pregunto a los chavales, prefieran helado. No vengo a cocuentos, son muy inteligentes, tomando el alimento que tiene un mal utente. Quizás de cazazón, de dar un caso tan malo, la buena meditación es como congelado.